Mi nombre es Carlos Matías Lagos Pino, soy estudiante de Ingeniería Civil en automatización, curso el sexto año de la carrera y soy el presidente del Grupo Robótica de la Universidad del BIOIO, sede Concepción. En general, todo mi desempeño como estudiante fuera del estudio, digamos, fuera de la carrera, ha sido en base a la robótica. Nuestro auspicio, por así llamarlo, es netamente la UBB, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Empresariales, la carrera de Ingeniería Civil en automatización, Civil Informática y Dirección de Desarrollo Estudiantil. La Universidad en sí se une, digamos, para que el desempeño del estudiante sea lo principal. Todo lo necesario se encuentra aquí. Más que un estudiante, yo soy UBB. refused, tirau S.